Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de Mass Effect Andromeda y vamos a recordar primero que ha sucedido en el capítulo anterior, algo muy triste ¡Suscríbete al canal! Now Captain just call me pathfinder This is really happening Just take a deep breath. I Still can't believe dad's dead. This should have been his moment But now it's yours You just need to decide what you're going to do with it Where do I start? I'm just not sure I'm ready We weren't ready to fall out of the sky on Habitat 7 But we survived that Right? So, always keep a jump chat handy Bien, hubo una parte que no se grabó Y es cuando ella reacciona Después de haber caído inconsciente Recuerden el final El final del capítulo anterior Que lo he pasado ahora Un resumen Y Despertó con Algo que le ha pasado raro Que es que ella habla A Sam Y Sam le responde Y solo ella Ella se ha dado cuenta que solo Le responde a ella Y ella le pregunta a Sam Que ha sucedido Y le dice que Es un canal privado Que usaba a su padre Ella ahora Tiene algunas cualidades del padre Y la han nombrado Por ser la La hija de Del Del Capitán que ha muerto Eh Comandante principal O Pathfinder Del De esta De esta nave Y es la que va a dar las órdenes Pues eh Triculante Triculante ¿Cuál es la prioridad? Ahora vamos a ver ¿Qué problema tenemos ahora aquí? En la nave Ah A ver Es que No lo grabó Esa parte Y pensé que lo iba a retomar ahora Porque No lo había yo Vamos Le dije que no grabara Aquí estábamos nosotros Cuando iniciamos el capítulo ¿Recordáis? No lo había yo Veníamos de esta parte de aquí Bueno Vamos a ver Que Que nos depara Este nuevo capítulo Que es importantísimo Un momento Ajá Tenemos que estar en la consola De la nave historicidad De esta parte De verdad que es un juego bastante bonito. Bueno, bueno hemos llegado. Uy, se me he quedado pegado. Se me he quedado pegado y vamos aquí. Bueno, otra cosa que voy a decir es que entramos en una nave grande. Nos habíamos acercado a una nave grande, que es esto, Avina. Bienvenidos a la navegación de Andromeda. Soy Avina, una inteligencia virtual diseñada para ayudarte a la inmigración. ¿Puedes decirnos dónde está escondiendo la parte de la bienvenida? Enigración, galaxia Andromeda, el Nexus, galaxia Andromeda. ¿Qué puedes decirme sobre la galaxia Andromeda? Aquí en Andromeda, estás más de 2 millones de años de luz. ¿Dos millones de años de luz? ¡Esta es la máscara que cualquier forma que haya viajado fuera del sistema de la bienvenida! ¡Mmm! Es una trampa esto. A ver, inmigración. ¿Cómo funciona el proceso de inmigración? Si no hay nadie. Si no hay nadie. No hay nadie. El Nexus. ¿Qué es el Nexus? El Nexus. Es el centro de la base de la colonización de Andromeda. Es el primer destino para todos los colonistas en su llegada en la nueva galaxia. Puedes disfrutar de los muchos sitios que el Nexus tiene que ofrecer. Cuando el station se expande, se un día servirá como la seat de gobierno de los colonistas de Milky Way. Los colonistas. Providen a safe, stable, and prosperous environment is our primary goal. Not from the looks of it. Where do colonists live? Once you've cleared immigration, our helpful staff will assist you in choosing the homeworld of your dreams. Will it be the tropical paradise of Habitat 7? The gentle rolling hills of Habitat 3? Or perhaps the mysterious Twilight world of Habitat 5? Whichever you choose, rest assured, our pathfinders have carefully veted all colonies worlds to ensure your security and profit. Oh boy. Habitat 7? That's where we landed. She's way out of date. Hmm. Desconexión. That's all. It has been my pleasure. Please be one of our helpful staff of Immigration for further assistance. And welcome to your new home in Andromeda Where the brightest star is... The current time of waiting for the processing of Immigration is... unknown error. Right. That was helpful. Eh... Está un poco raro porque aquí no hay nadie. Están las luces apagadas. Hemos entrado a una nave gigante. Bueno, yo digo lo que me ha pasado, ok? No me ha grabado la parte del video largo cuando yo he despertado, pero lo voy a buscar en internet si lo puedo recuperar, aunque sea en inglés, y ponerlo para que lo veáis donde estamos. ¡Hola! Aquí no hay nadie. Es que no hay nadie. No hay nadie aquí. Ok, vamos a bajar. Debería estar lleno de gente, claro. ¿Y aquí? A ver. ¿Qué es esto? ¡Ey! ¡Ey, un obrero! ¿Aquí hay un obrero? ¡Hola, obrero! ¿Es un robot o es una persona? ¿Algún problema? Nosotros pensamos que estuvieras muertos. ¿Qué? ¿Por qué? O capturado, o perdido en el espacio oscuro, o... Pero estás aquí. No tienes idea de lo que esto significa. No lo creo. ¿Y esto? Soy Tyrann Candras. Yo lidero a la militia en el Nexus. Soy Sarah Ryder. Soy Cora Harper y Liam Costa, parte del equipo de Pathfinder. Desculpe por la confusión. Nuestros censores nos dijeron que un ARC hubiera llegado, pero Helios es notorioso por descargar el equipamiento. Pensamos que estuvieras una otra malfunción. Pues hemos llegado, sí, sí. Bueno, tengo un lleno de gente que dice que estamos aquí. Claro, es solo... Eres el primer ARC que hemos visto. Después de un año de esperar y sin signos de los otros, cerramos esta área y paramos de mirar. ¿Estas estrenado durante un año? Llegar. Te enviaré en el camino a la opción. Vamos, vamos a ver. Todo lo que podría pasar con nuestro plan, tiene. Nos llegamos 14 meses hace. Encontramos una banda de energía escena, que nos llevó a la corra. Estamos conocidos con ello. Luego sabrás por qué llamamos la escuridora. Nos perdimos todas las secciones de la estación. Muchos murieron. No poder, no comida. El caos se pasó por meses. Finalmente llevó a la rebelión armada. Cuando la orden fue restaurada, los insurgentes se descargaron. Los insurgentes se llamaron. Los insurgentes se llamaron. Las cosas regresan a la normalidad? No tan cerca. Pero tú estás aquí ahora, así que quizás el peor es el final. No hay palabras de los demás. No hay palabras de cualquier persona. No hay palabras de cualquier persona. No hay peligro de los locales? Hasta ahora, nos quedamos. No nos preocupes. Estamos aquí. Comentemente, vamos adelante. Comentemente, voy a entender la situación de seguridad. Comentemente, hemos terminado en la base de la construcción de nuestro design. Seguimos que la estructura se fue desmarrada. Seguimos que nuestra estructura se descarga Jesús. No hay problema, estamos enfriando a un líder que murieron. Dios mío, lo que raro. Un poco. Oh, ajá, ¿nos ven? Sí, sí. Oh. Eh, ¿no para nosotros significa más? Sí, sí. ¿Qué hambrienta? Sí. ¿No? ¿No? No eres Alec Ryder. Mi padre muerto. Él me hizo su sucesor. Alec muerto. Por favor, entiendan. La toda la iniciativa está en riesgo. Ninguna de los mundos de oro se puso. Están a la búsqueda. Y no ha habido nada de los otros arcs. ¿Qué pasó con ellos? No sabía. Ya, ya, ya. Estoy lista. Estoy listo para levantar y hacer lo que hay que hacer. Puedo manejarlo. El entusiasmo de la gente solo te va a llegar a Andromeda. No hay manera de tratarse a un cliente. Es raro, ¿eh? Soy Nakhmor Kesh. Superintendante de esta estación. Espero que no te hagas ya. No es algo personal. Pero ahora no es el momento para entrenamiento de trabajo. No es lo que no tienes que aceptar. En los cuales escritores que tenemos que tratar. Seguimos que no podemos hacerlo. Falamos que tengamos intenciones. Podríamos usar una nueva perspectiva. Te escuchaste de mis preocupes. Te dejaré encima de eso. Creo que va a haber problemas aquí. Es un caos. No puedo creer lo largo que las cosas se han ido. Es malo, pero no se han terminado. No todavía. Ma'am, el cuerpo de Hyperion está en la línea. Déjame mostrarles algo. Cuidado, cuidado. Una hora hace, todo fue oscuro. Pero con el poder de tu navegador. Estás manteniendo las luces. Tienes mi voto. Y cuando el poder se salga, lo mejor es hablar con el director Tan. Y asegúrate de que eso no suceda. Y no seas malo. Ven a verme cuando tengas la oportunidad. Qué grande es esta nave, ¿eh? Diario, has recibido un objetivo, ¿sabes? Para ver el diario. Tarea conoce el Nexus. Habla con Tan. Habla con Cash. Habla con Candros. Reunir el Nexus. Habla con el director Tan en la sede de los pioneros. Bueno, señores. Yo lo voy a dejar hasta aquí. Como he dicho, no se me había grabado el video que ya habéis visto inicialmente. Lo he conseguido y lo he pegado. Así que en el próximo gameplay continuaremos. Esta mega nave está preciosísima. Y vamos a ver si podemos hacer que todo funcione bien en esta mega nave. En esta aventura. Hasta la próxima, gente. Gracias por estar ahí. Dale un like si te ha gustado. Coméntalo y compártelo para que otras personas puedan ver esta serie super guapa. Hasta la próxima, gente. Chao. 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 Gracias.